Fui mal y bueno a la vez porque en lo que fue la etapa de colegio de curas ahí no se me dio muy bien pero luego en cuanto ya digamos cumplí los diez años y tal tuve un cambio y a partir de ahí sí que fui un buen estudiante. Yo creo que eso realmente claro no lo tiene nadie tú puedes tener una cierta vocación unas inclinaciones unos gustos pero el llegar a ser algo en concreto en la vida es muy complicado porque se han de dar un montón de factores coincidencias rebotes muchas cosas tú puedes te puede gustar dibujar yo por si tú me hubieras preguntado si a ti te gustaba dibujar yo te habría dicho que desde que nací prácticamente y tuve edad de coger un lápiz yo dibujado yo recuerdo toda mi vida dibujando y mirando tvs y siendo muy visual películas todo lo que tenía que ver con lo visual a mí me causaba una cierta impresión entonces yo he dibujado siempre. ¿Cuánto te animaron tus padres a ser dibujante? Vamos a ver mis padres nunca tomaron parte en esto o sea realmente ellos nunca tomaron parte porque yo decidí ser dibujante de comics cuando ya te ya estaba casado o sea se lo conté a ellos a día de hoy aún se sorprenden de que yo pueda vivir de esto con eso te lo digo un poco todo a lo que voy es que mis padres me enfocaron en lo que ellos pensaban que se parecía más a mis gustos que era dibujar la profesión más parecida a dibujar era ser delineante pero bueno claro ellos dicen bueno pues qué es tener un boli en la mano dibujando y tal pero bueno hacer hacer planos de casas y tal tampoco se parece no es creativamente nada desafiante no a mí lo que me gustaba era la creación per se no mis padres siempre han buscado la seguridad creo que todos los padres la buscan para sus hijos no cuando yo les dije estos hay nene está seguro que tal que cual yo ya lo tenía decidido en ese sentido lo tenía muy claro. ¿Tú crees que en el colegio se fomenta sacar buenas notas o ser más creativo? Podemos tomarlo desde el aspecto oficial y el personal el aspecto oficial del colegio te encamina a que consigas una titulación luego lo que pasa es que el trato con los profesores día a día ellos se dan cuenta de qué tipo de individuo eres saben se dan cuenta de que eres una persona que ha sacado buenas notas en general yo me gustaban las matemáticas me gustaba la física me gustaba en dibujo no tenía problemas entonces tenía una buena relación con los profesores y ellos siempre me decían es que es una pena que no te dediques a algo realmente que tenga que ver con esto porque bueno yo mientras estudiaba yo trabajaba yo encordaba raquetas de tenis en el corte inglés como otro trabajo alternativo en casa hacía falta llevar dinero y entonces yo trabajaba aparte de estudiar y un día estaba encordando una raqueta de tenis y pasó uno de mis profesores y se sorprendió de verme y dijo pero tú con tus manos que haces aquí digo hombre pues con mis manos estoy encordando la raqueta no yo he conocido gente muy válida en cualquier campo te puedo hablar del creativo que es el que conozco en el que en el que no han sido buenos estudiantes porque se aburrían porque porque tus estudios como antes te decía están encaminados a que consigues una titulación luego está lo que tú sepas hacer también entonces si de verdad tienes una inquietud y eso te representa para ti algo que tienes que explorar de alguna manera entonces ahí sí que sí que las notas se quedan cortas es decirte en la representación de lo que son tus capacidades me dependen más de ti que de un sistema de educación creo que que ellos te enseñan lo básico para que tú te encauces y luego ya dependerás un poco de ti es complicado también ser padre porque porque no todos los hijos son iguales o sea yo tengo mellizos tengo chico y chica ella tiene una forma de ser muy concentrada muy aplicada él es más disperso entonces en principio yo siempre les digo lo mismo saca la titulación tú saca la titulación porque sin ti con una titulación por delante la mirada del que está enfrente de ti cambia o sea te van a hacer caso o no luego ya cuando ya la tienes haces lo que te sale porque ya tienes el bagaje suficiente como para saber dónde quieres estar qué quieres hacer ellos saben perfectamente que yo tengo mi titulación pero que lo que a mí me ha puesto donde estoy no es la titulación es el empuje mío personal mis inquietudes mi culo inquieto quizás y yo les empujo a eso o sea que tú saca la titulación sea alguien que puedas acreditar y luego haz lo que te haga feliz porque hace unos años tú eras arquitecto o eras médico y tenías la vida solucionada ya ibas a ser el tipo respetable de tu localidad hoy en día eso ya no existe tengo tengo varios pero el dibujante mi personaje favorito depende mucho de quien lo escriba o sea todos los personajes son chulos tienen su aquel lo que pasa es que depende de quién lo escriba le da un aire distinto entonces yo por ejemplo yo era lector de spiderman siempre he sido lector de spiderman porque el personaje me gustaba mucho pero el personaje me gustaba mucho no porque las mallas de spiderman fueran chulas que lo eran sino porque la personalidad del spiderman original cuando empezó se parecía bastante a la mía un chaval solitario tímido que sacaba buenas notas que no encontraba su sitio eso por ejemplo a mí en su momento me identificaba con eso luego me gustaban como lector los x men porque el equipo creativo que dibujaba los x men y que lo escribía me fascinaba y todas las improntas que han habido en mi vida han sido no gracias a los personajes sino gracias a los tíos que los hacían yo el escritor de los x men de mi infancia estaba en mi casa pasando unos días y hemos hablado de eso muchas veces no de que de que yo ahora por ejemplo estoy en una fila firmando y te viene un tío un chaval veinteañero y dice yo es que cuando estaba en el colegio y me iban mal las notas y tal tenía tu cómic y eso me me motivaba me gustaba no me evadía de esa realidad y tal y yo dices nunca consideré que eso pudiera pasar pero sin embargo a mí me pasó ha habido momentos de mi vida donde lo más importante para mí era que saliera el cómic que a mí me gusta sabes o sea ahora le ha pasado a otros con mi cómic también entonces eso está ahí eso sucede entonces creo creo que es importante creo que mi trabajo pese a ser una tontería que se pueda que se pueda considerar que ser dibujante tiene poca relevancia porque en ocasiones cuando alguien y tú que eres yo soy dibujante se piensan que haces monigotes pues no sé para la guardería o algo así entonces cuando las películas como las de vengadores o iron man o spiderman dejan claro un poco entrever que el trasfondo de los personajes es mucho más popular y mucho más profundo de lo que simplemente hacer un tebeo para que puede parecer no te han dicho alguna vez que eras un despistado cuando era niño me han dicho muchas cosas porque yo era un niño tímido yo yo durante muchos años fui un niño introvertidos en demasiados amigos a lo mejor eso fue un condicionante para que yo pasara mis horas en una mesa dibujando yo no he sido un crío callejero de estar por ahí jugando a la pelota y cosas de esas yo yo pasaba mis horas dibujando eso de alguna manera te hace ser un poco introvertido quizás luego la toda la vergüenza se me pasó de golpe cuando cuando me hice un poco más mayor pero en ese momento creo que en los inicios me ayudó a estar concentrado en lo que me gustaba hacer mi personalidad yo pese a que yo me considero extrovertido actualmente si yo tengo que estar tres días solo haciendo algo yo soy perfectamente capaz no necesito la compañía humana como necesidad no yo tenía un amigo que era representante de ropa interior femenina y me decía con lo que a mí me gusta ir con mi maleta por ahí visitando clientes y tal dice yo me moriría si tuviera tu trabajo y yo para mí pensaba yo yo si tuviera el tuyo o sea esto es que cada uno tiene una personalidad que dices que soy miope porque siempre estoy trabajando cerca o como soy miope estoy cómodo trabajando cerca al final ya no sabes que te condiciona si eliges tu profesión por tu forma de ser o si realmente es tu forma de ser la que condiciona tu profesión en mi caso nunca nunca me ha preocupado demasiado lo que he hecho lo que me gustaba tengo la suerte de poder vivir de ello y la verdad es que yo animaría a cualquiera que tenga una pasión primero a que haga lo que tiene que hacer que es cumplir con el estándar y luego date margen